El castillo terminaba en esta zona rocosa que podemos observar. Ahora, la covadonga está en la unidad que se encuentra hundida frente a nosotros. A nuestra derecha, frente a nosotros, podemos observar primeramente dos cuadrados. Quieres son dos bollas. Más atrás, pasando la línea blanca que se ve, hay una pequeña bollita con un palito y una banderita. Ahí se encuentra hundida la covadonga. Kilómetro y medio. El castillo se deja en el alrededor de 55 metros en el lugar. Hasta que cuando se han hecho algunas exploraciones, aún se encuentra en la embarcación deteriorada, pero se encuentra en el mismo lugar. Ahora, toda esta parte del castillo, como podemos observar, está siendo refaccionada. Para pronto observado como un medano. La parte de color amarillo es la parte ya coordinada de la zona vil. Ahí, por lo general, se quedan los dueños cuando visitan este lugar. Fueba también la fila, ¿no?, para operarse. Tenemos una sala amplia que sirve para reuniones familiares, conferencias y alrededor de donde están sus habitaciones. Bien, vamos avanzando por acá.